Bueno, felicidades para mi madre en especial y a todas las madres del mundo, donde quiera que me vean, felicidades que la pasen muy bien y vamos a cantarle una canción a todas las madres, en especial a mi madre y esto dice así. Un solo regalo, un agradecimiento a lo más grande que estuvo metado, la vida. Palantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy y para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, hoy te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá, que la pasen muy bien, hoy, mañana y siempre, desde antemano doy felicidades. Amo, amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad. Amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad. Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, te llamo mamá. Bueno, con mucho cariño para mi madre, le cantó el romántico coloneño.